Música Empece Ramón Me imagino que es una situación un poquito extraña, ¿no? Simplemente son dos días, pero que entre los suplentes no es algo habitual en el ritmo Un poquito extraño, ¿no? Bueno, es que hasta ahora había habido pocas veces que he sido sustituido en el descanso Pero esta vez fui yo y ahora me toca hacer lo que hacen todos mis compañeros Cuando hacen el mismo proceso que estoy haciendo yo ¿Habéis decidido ya en 3-3 ese partido loco en la segunda parte y en la primera, ¿no? Sí, yo creo que la primera parte fue muy mala y la segunda el equipo dio todo lo que tenía Pudo empatar el partido Luego se nos volvió a complicar y tuvo mucho coraje Y al final consiguió sacar un punto muy importante para cómo se nos había puesto el partido Y con un gol de Llorente, además Sí En el segundo volvía, tenéis muchas ganas de que lo hiciese Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, muy contentos por él Yo creo que, bueno, eso nos va a beneficiar a todos Es muy importante que un jugador como él haga goles lo antes posible Y bueno, fue el primer balón que tocó y fue para adentro Así que contentísimos por él y también por el equipo ¿Para qué crees que ha tenido la cantidad de goles que ha recibido? Hombre, pues está claro que nuestro fútbol es de ir a por el partido Y quizás tomamos muchos riesgos y algún desajuste Sobre todo que, bueno, errores puntuales que nos están costando muchos goles Pero eso habrá que corregirlo para los siguientes partidos Bueno, yo hasta el partido el otro día me he encontrado muy bien Lo que pasa que, bueno, el otro día no fue uno de mis mejores partidos Ya lo vimos todos Y lo que tú dices de que no me llegan valores, no sé Quizás es que no estoy desmarcando como el año pasado O no tengo ni idea Pero yo creo que estoy de nivel parecido Viendo lo que habéis dicho en este arranque de temporada ¿Cómo está la confianza del equipo? Con lo que estáis haciendo, con los goles encajados Con los puntos que se han sacado Sabiendo lo que el equipo fue capaz de dar la temporada pasada Bueno, yo creo que poco a poco ya nos estamos acomodando Estamos dando el nivel que queremos dar Sí que es cierto que, bueno, seguimos encajando muchos goles Como habéis dicho antes Pero el equipo está convencido de que vamos a ir hacia arriba Ahora nos viene un partido de la Europa League Donde el año pasado hicimos grandes partidos Y seguro que eso nos da moral Con la afición en Samames y todo Seguro que tiramos más para arriba Bueno, todavía no hemos visto vídeos Y bueno, hay que tener mucho respeto al rival Pero ya te digo que ahora mismo no hemos visto vídeos Y no puedo destacar nada todavía Con respecto a los goles encajados ¿Habéis notado a Biel se preocupado? ¿Has dicho algo sobre ese tema? Bueno, él siempre corrige todo en general No solo los goles encajados Los goles suceden no solo por la zona atrás del equipo Sino por los once que juegan Y yo creo que hay que mejorar muchas cosas Para que eso no suceda Pero sí que es cierto, en mi opinión Que son errores puntuales que tenemos en los partidos Que nos cuestan goles siempre Respecto a la competición que arranca Pasado mañana en la fase de grupos Me imagino que con más de repetir lo del año pasado Y para eso hay que estar Han sido los días en casa Sí, sí Creo que el año pasado Fue donde vivimos las noches más bonitas De fútbol Y ojalá se pueda repetir Ahora empieza la fase de grupos El año pasado conseguimos estar primeros Bueno, lo importante es pasar esta fase Y viene en teoría uno de los rivales Que tiene que quedar por debajo nuestro Así que tenemos que sacar los tres puntos en casa Después del gol de Guilherme el otro día ¿Se puede ser un buen momento para hablar del inicio en casa? En la web, en el público Bueno, eso no es decisión mía Eso decidirá el míster Y yo no tengo ni idea si jugará el inicio o no Lo importante es que metió gol Y que eso le dará mucha moral Y esperemos que pueda seguir haciendo goles Hola, yo te insisto un poco Para que nos cuentes qué tal está Fernando Has hablado con él durante el entrenamiento ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está Llorente? Está bien Al final a los delanteros Hacer goles siempre les viene muy bien Y bueno, en el caso de Llorente Pues más todavía Yo creo que la situación que ha vivido Ha sido complicada Y ahora mismo, después de hacer un gol Se le ve más feliz Y bueno, se nos vendrá bien Gracias O sea, respecto de Llorente y de Oduriz ¿Cómo valoras tú? Yo creo que la capacidad ofensiva del equipo era prácticamente buena Con los dos años En el equipo Es que son dos delanteros increíbles Yo a Oduriz no le conocía personalmente Su fútbol Lo había visto en el Valencia Y en el Atleti Pero bueno, viéndole entrenar Me parece un delantero que mete todo Y bueno, pues ya tenemos dos en el equipo Cuando jugaron los dos juntos Sí que es cierto que daban mucho miedo Y crearon muchas ocasiones Y bueno, eso es la suerte Que podemos contar con ellos Hola, Áscar Bueno, te hemos visto en el entrenamiento Probando cómo la te da el surdo Y voy a dar un parner en el vince No sé cuántas posibilidades O cómo te ves tú para ese juego ¿Qué te ha dado el juego? Pues decisión del míster Como he dicho antes Yo creo que no es novedad para mí Esa posición Sí que es cierto que he entrenado hoy Y puede que juegue el jueves Si el míster lo dice así Pero bueno, para mí no es ninguna novedad Ya he jugado muchos partidos ahí Y yo estaré encantado de estar en el once inicial Bueno, yo estoy en el momento de estar en el momento de estar en el momento de estar en el año la gente que hacía en el partido, no hacía nada. Y en el lugar de los que nos sentía, no nos sentía nada, y es que no nos sentía ganar la pena, pero es que no nos sentía cuenta, pero no nos sentía nada, y empezamos a hacer el remontaje. ¿Cuál es el exámen de la decisión de la futbolización? ¿Y por qué creemos que el partido de la futbolización está en la actualidad? ¿Cuál es el exámen de la futbolización? Sí, pero sí. El gol de la futbolización está en la cual no se está dando nada, pero no se está en el partido. en el partido. Taldean arrazoa da, bueno, Zelaian gauden guztion arrazoa da, bueno, hola angatxa partidokira bastea, baina, taldeak zelako potenzialadekon ofensiboki, bueno, danak dekogu parte golax hartseko momentuan, eta hartsekoan. Entrenatzeiak, desbarak uste horretan, derape, errua pulbat elki bala, su hona deska mohimentu, larregietan, zureka zuen, zelan sekiuten zara, erri aldean asten zara, gero central jokatzen dozu, eskuñal de tipe jokatzen, beharri zan dozu? Baina, guztora topaten, naselekuan, beharri handala, guztuen, gero, misterak ikusten baina beste posizio baten, bani, oso posik hartzen dote, horrelako konfiantza, berak ikusten dagoela, beste postu batean, beharri, ondoiten, inaldo dala, hori, hori baloratzen dote asko, horretik aurrekan igurotena da, aporta hoge aldoten geien, berdin dozte ze posizioetan, horretik aurrekan nizaiatzena salik eta hogeetuen egiten, eta, eta, posizioa, beste partidean, horreko partidean, bastanta aldatu nuela, baina, hor zen, beharri adaptatu behar nazeela, alik eta arinen, y nos hacía bien. ¿Porque no hacía bien la vida? Sí, yo creo que es muy bueno. En la vida, no hacía bien la vida. En el momento en que se pudiera esto como Fernando, cuando lo hacía bien, Barriro demostra lo que es comprometido de la abuela tal de Agas, club Agas, y bueno, pausa garantizada, va Fernando en vuelta. Fernando en vuelta al instituto su, ves que ahorrats va de normal tasonera cotidian. Visizando suena visizando, Fernando Llorente Barriro tal de anzarte a ver, positivo de la depolarión de la coba, y ahorita que aparte, normal tasona de veras por el tecón. Bai, bai, ni gustote, batez bea, bueno, estabilidadela lortxeko, aspecto gustietan, eta, bueno, batez be, ni gustote, taldean xako, Criston, be, valorea dala, zelaian dagoenean, asko notatzen da, ze, bueno, beste taldekoa ikusten dagoenean, Fernando Llorente de Kogula Urran, ba, bueno, ni gustote, beste ikuskuntu batetik ikusten gaituztela, eta, bueno, gero, bai, adu dau momentu oso nean. Zusa, ze, na, golpillo, gol bastante dekogu, eta, Fernando, be, bai, oso garrantzitsue, eta estabilidadela lortxego. Bueno, eta europa di anteloka, igesain guzua izan zen europa di, zemosa, zumbut, ilusinio pikudu zuela, txapeteta horren nortzera. Bai, bai, azena, guke ilusinio handiadekogu kompetitzinio horretan, pasan urtekoa itxile izan zen, eta, ba, bueno, zaituko gara partidira gasten, eta, bueno, bere suabe suabe, a berre norarteltzen garen, baina, lehenengo pausotzoa urrengo partidu eda, eta, zeatuko gara irazten. Eta, miralde tinga metzueteko ditxet, ez zer da gizue irreago talde horren ganea? Bueno, giz esan, ondino gauza bitxi, gauza bitxi, analizatzen aziko gara, ba, bueno, bizerra ala etxi, ja, aziko gara, eta, bueno, oso profundo de analiziatzen doguz talde guztiak, eta parte horretatik ez da gongo problema, inongo problemarik, ze pretemporadan, bai, joraztu gu, uno, talde, ba, ez ezagun baten kontra, eta, beti analiziatzen doguz pilloa, eta, zike, prebian, bai, jokatu inun, eta analizatu ninyo zen pilloa, eta, zike, parte horretatik ez da gero problemarik. Arreztutu esan deiteke, inok ez daudit enberbali zako menganean, eta, zare, ekipo, ona, ez da, baina, horrek erabizko dugu gara dut, ez da, zegozen da, birpuntua, eta, zite, da, zite, da, zelazia horretik. Bueno, gu, argi eko guna da, favorito garela, baina, baina guk ez da gu, menospreziatzea, nire inorbez, badakigu, ba, bueno, taldea, ezaguna estala, baina, baina jokalari honak eukiko dabez, ez seguro, eta, baina, badakigu enrelaja, baina garela momentu baten, eurrek aproveitza bingo dabez, eta, baina, eurrek egunak egunak emun behar dugu, ez dela acau. Baina, Bueno, es cierto que somos los que más tiempo llevamos trabajando y también es cierto que no estamos en nuestro mejor momento, pero está claro que el partido contra el Valladolid es un punto de inflexión, la remontada contra el Espanyol yo creo que también es importante y poco a poco yo creo que vamos creciendo, así que yo estoy convencido de que el equipo va a dar un gran nivel a lo largo de la temporada y para ello estamos trabajando, es cierto que bueno, que no estamos en el mejor momento, pero como ya digo, últimamente yo creo que nos estamos encontrando mejor y creo que vamos a ir a mejor todavía. Los problemas fundamentalmente son atrás, por errores puntuales, pero claro, esos errores puntuales vienen porque hay, yo no sé si ha sido los cambios necesarios, muchos de ellos obligados, lo que hay entre las relaciones que ha tenido, los que habéis pasado todos por menos Huerta, creo que todos habéis pasado por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido varios cambios de posición, pero yo creo que ese no es el problema, aquí cuando te cambian de posición lo único que tienes que hacer es adaptarte, cuando el míster te pone ahí cree que puedes hacerlo bien y yo creo que por ese lado no viene el problema, aquí el problema, cuando encajamos goles y metemos los responsables, somos todos y yo creo que el problema es de todos y yo creo que el problema es de todos, si nos meten con ellos es culpa de todos, cuando ganamos es culpa de todos y cuando perdemos es de todos, así que yo los cambios de posición a mí eso no me vale de excusa ni nada, aquí hay que, cuando nos cambian hay que hacerlo, intentar hacerlo bien y por ese lado yo creo que no hay problema. Antes decías que hay que adaptarse al puesto donde temática, como a de Marcelo Bielsa, pero parece que de momento no lo estáis consiguiendo, ¿no? De ahí los 12 golpes, creo que se han quejado. Claro, es que el otro día no sé cuántos tiros nos tiraron el español, pero no creo que fuesen muchos, no sé exactamente cuántos, pero no recuerdo ningún paradón de Gorka, como otros partidos, no salva partidos o no sé cuántos tiros tiraron a puerta, si soy sincero. ¿Cuál? Sí, 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 es un balón que tenemos ocasión de gol nosotros ahí en su área y de repente sale conduciendo Wacaso y hace un pase entre líneas que se queda delante del portero, porque yo creo que es un error puntual y hay que asumirlo con naturalidad y siendo conscientes de que hay que solucionarlo, pero yo creo que la culpa es de todos. ¿Tú sospechamente no pide esto o cómo? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no pinto nada, a mí no... Ya, pues puedes pensar, bueno, en... Sí, a mí no, en... Bueno, pero yo puedo pensar, yo puedo pensar que yo podría, otra defensa, otra, pues quizá que no le he estado dando oportunidades, puedes pensar otra cosa que... Yo no pienso, yo no pienso. Vale, vale, vale... Ander, esta situación tampoco es nueva, ¿no? La temporada pasada también nos costó arrancar, se hablaba de que había muchos más entre líneas, que no estaba bien acoplado el equipo, sobre todo en la faceta de presión, porque había que sí que aparecía, pues, más alegre, ¿no? Bueno, ¿encuántos paralelismos entre el comienzo de la pasada temporada y estas? Bueno, yo creo que la temporada pasada empezamos, yo creo que un poco peor y... Bueno, el equipo yo creo que sigue siendo alegre en ataque, sigue siendo valiente, seguimos yendo con todo y... Y bueno, el año pasado también nos pillaban en contraataques, pues, bastante... Bastante claros, y este año también está pasando y... Yo creo que es algo que se debe a nuestra forma de jugar y... Y cuando juegas así tienes que asumir que también vas... A recibir, pues bueno, contraataques, pero... No sé, nosotros jugamos así y vamos al ataque y creo que tiene sus lados positivos y... Es un lado negativo, ¿no? Y... Y en ese balance, pues, tenemos que intentar hacer lo mejor posible y sacar... Sacar todo el provecho que podamos. ¿Tú a nivel personal, como... Como te explico, cuando trataba... La semana pasada, creo que decías que también no... No estaba hasta el... 100%, o sea, a veces más... Más cerca de... Sí, yo cada vez me voy encontrando... Mejor... Eh... El otro día también... Fui cogiendo mejores sensaciones, me encontré... Mejor y... Y bueno... Esto... Eh... Siempre he dado muchas vueltas... Eh... Creo que con... Con los partidos me voy a ir encontrando mejor y... Y... Y por lo menos es la sensación que tengo, ¿no? Que al final es lo más importante. Sientes que... Pues falta... No sé si protagonismo, pero sí... Si dominio de... 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 Que... De... De... Bueno, al final cuando llegas a una final es posible que los contrarios, los rivales te conozcan más y que te tengan más presente pero yo creo que ese es un factor positivo para nosotros porque nos van a respetar más y nos tendrán más en cuenta y nosotros también tenemos que saber jugar con eso y sacarle provecho ¿Crees que vais a poder jugar de la misma manera? ¿Os van a conocer? ¿Os van a respetar tanto después de lo del año pasado? ¿Os va a costar un poquito más? No, no sé si nos va a costar más o menos pero yo el equipo lo veo bien, va a intentar hacerlo de la misma manera que el año pasado y bueno, vamos a ir intentando ganar todos los partidos que nos vayan viniendo y eso es lo que vamos a intentar hacer. Hola, ¿qué tal has visto hoy al Llorendi? ¿Cómo crees que va a recibir la afición el jueves? Bueno, el entrenamiento, no sé, yo he hecho otro trabajo diferente pero por lo que me han comentado ha estado muy bien viene trabajando como siempre y el otro día en el contra del español también cuando entró se notó el jugador que es y bueno, yo creo que en San Juan Més la afición creo que lo va a recibir bien creo que la gente pues ya es consciente de que se ha acabado el mercado de fichajes y que se va a quedar aquí y entonces yo creo que la gente lo va a recibir bien y creo que así va a ser por el bien del Atlético y por el bien de todo el club, de toda la afición y de todo eso. Sí, está claro que estas liguillas es lo que tiene. Bueno, en cuanto no empiezas ganando ya, pues bueno, no es que se complique el tema pero al ser tan corto pues es más difícil darle la vuelta pero yo creo que para nada es determinante el primer partido, es cierto que es muy importante y así lo tomamos y vamos a tratar de ganarlo, va a ser un rival difícil, somos conscientes de que va a ser muy complicado a pesar de que no sean muy conocidos pero vamos a salir a ganar desde el minuto uno y vamos a salir enchufadísimos. ¿Los datos que ahora mismo puedas contar que tenéis? ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo? ¿Qué sabéis de jugar ahora mismo? No, como ya le contestaba a tu compañero, ya le he dicho que todavía no hemos analizado mucho pero que estos días lo vamos a analizar muy profundamente.